Hoy te voy a comentar acerca de algunos certámenes de belleza latinos para el Miss Universo 2020. Algunas precandidatas se retiran del Miss Universo Puerto Rico y la organización altera fechas por la cuarentena. La joven modelo Laura Ortiz López, quien era precandidata a la edición de este año del Miss Universo Puerto Rico, anunció en sus redes sociales que se retiraría del certamen a semanas que anunciarían las candidatas oficiales que competirán por el centro que ostenta Madison Anderson Barrio. Laura publicó una misiva en su cuenta de íntegra donde asegura que le notificaron el inicio de las clases en el primer año de la escuela de medicina. Esto interferiría con las actividades oficiales del concurso y por tanto la difícil decisión. Me vi obligada a tener que escoger y sacrificar mi participación, lo cual me da mucha tristeza. Laura fue elegida en el último casting que se llevó a cabo el sábado 29 de febrero en las instalaciones de Guapa. También la joven Maritelli Carrioportella anunció el jueves 5 de marzo a través de sus redes sociales la renuncia a su participación en el Miss Universo Puerto Rico 2020, a semanas que se conozca los nombres de las candidatas oficiales al centro que ostenta Madison Anderson Barrio. También la joven Maritelli Carrioportella anunció el jueves 5 de marzo a través de sus redes sociales que renunció a su participación en el Miss Universo Puerto Rico 2020, a semanas que se conociera el nombre de las candidatas oficiales al centro que ostenta Madison Anderson Barrio. Maritelli, quien fue tercera finalista en el Miss Mundo Puerto Rico 2019, aseguró en un video que colgó en sus redes sociales que dejaba el certamen por su salud y sus estudios, ya que se encuentra en su último año bachillerato. Una decisión que sin duda tuve que procesar con la ayuda de mis familiares y amistades. Sé que mi corazón late fuerte porque quiere estar en esta competencia para representar mi bella isla, pero a veces las situaciones adversas se complican un poco. Me duele no poder estar presente este año, pero sé que hay cosas más importantes como la salud y los estudios. Es parte del mensaje que colgó en sus cuentas sociales. El calendario de actividades de Miss Universo Puerto Rico M-UPR 2020 sufrirá modificaciones debido a la situación que atraviesa el país por las medidas de precaución por el COVID-19. Sin embargo, la organización y su directora Denise Quiñones continuará elaborando desde el distanciamiento social en su ruta a la celebración del certamen donde se seleccionará a la sucesora de Marisol Andesovario, primera finalista del Miss Universo. La fecha de anuncio de candidatas e inicio de talleres ha sido alterada por la cuarentena, pero nosotros seguimos reorganizando las fechas y talleres. Nos mantenemos todo el tiempo en comunicación con la gerencia de Guapa TV, con Madison y las precandidatas. Estamos deseosos que esta pandemia termine lo más pronto posible por el beneficio de nuestro país y el mundo entero, expresó Quiñones también Miss Universo 2001. Son 22 candidatas que aspiran el título de Miss Ecuador 2020. La carrera por la corona del Miss Ecuador 2020 se inició en Portaviejo Manavi el lunes 17 de febrero del 2020, con la imposición de bandas que identifican a las 22 candidatas que se disputarán este año en el reinado nacional de la belleza. La sucesora de Cristian Hidalgo, la Miss Ecuador 2019, será elegida el próximo 13 de junio en el parque Las Vegas de Portaviejo. La capital, Manavita, será este año la sede del certamen gracias a un acuerdo firmado entre el alcalde de la ciudad, Agustín Casanova y María del Carmen de Agullo, directora de la organización Miss Ecuador. Entre las 22 candidatas se encuentran aficionadas a la práctica del boxeo, el fútbol, animalistas, modelos, bailarinas, reinas, abogadas, economistas, profesionales de la salud y estudiantes universitarias. Suma es el traje que llevará la Miss Ecuador 2020 al Miss Universo. La candidata Daniela Mere Lucio suma el vestido ganador con mejor traje típico de Miss Ecuador, pieza de la diseñadora cuencana Andrea Segarra. El suma toma el título del suma de Caxai, concepto de Kiwa referido a la cosmovisión ancestral andina sobre la vida del plenitud. La capa cuesta con geometría de los pueblos prehispánicos y el conjunto evoca también el icónico sol de oro, pieza arqueológica de oro de la cultura latolita esmeralda. La organización Miss Venezuela ha decidido suspender temporalmente las actividades presenciales relacionadas con la temporada de la belleza 2020 debido a la llegada del coronavirus al país. La organización Miss Venezuela publicó a través de su cuenta íntegra un comunicado en donde declara en el Miss Venezuela hemos decidido apegarnos a las medidas de prevención que se están tomando a nivel mundial debido a la pandemia del coronavirus y es por eso que estaremos ajustados a las diferentes actividades de formación de las Misses para avanzar con su preparación vía remota hasta que podamos volver a la quinta. Asimismo, el Comité Ejecutivo agradece la comprensión de todos los involucrados e invita a cada uno de los seguidores del certamen no solo a estar bien atento a las plataformas digitales del Miss Venezuela sino a seguir con detenimiento las recomendaciones básicas del cuidado personal se han extendido para evitar correr riesgo de salud innecesario y contribuir a reducir la prolongación del virus. La representante de Venezuela que asistirá al Miss Mundo será elegida en un certamen exclusivo llamado Miss Venezuela World 2020 que contará con la participación de las 24 candidatas y en el que se evaluarán las mismas cualidades que esta franquicia ha promovido a lo largo de los años, reveló Gabriela Isler en una entrevista para portada. Por otro lado, en esta misma entrevista Isler explicó que las reinas que van a representar al Miss Universo y el Miss Internacional se elegirán en el Miss Venezuela 2020 concurso que se celebrará posteriormente con las otras 23 jóvenes aspirantes. Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando vuelva a subir otro nuevo video. Nos vemos, hasta luego.